Música ¡Adiós, mamá! ¡Ojalá! ¡El mar fuera mío! ¡Padártelo con todo y mezcado! ¡Ay, qué! Música Como no la tengo escrita, les voy a contar, señores A contar mi biografía desde niño hasta esta parte Música Como no la tengo escrita, les voy a contar, señores A contar mi biografía desde niño hasta esta parte Soy yo de gente pobre, honrados y trabajadores Y así luchando la vida, me levantaron mis padres Soy yo de gente pobre, honrados y trabajadores